En el kilómetro 70 sobre la carretera Panamericana Norte, una parada estratégica para llenar el tanquecito pequeño, les espera pesca frito maritza, con una gran variedad en comidas tipo bufete. Desayuno, gallopinto, huevos, hay una variedad de huevos enteros, revueltos a la ranchera, diferentes salchichas, lecharias, quesillos. El almuerzo sí, el almuerzo ya es almuerzo pesadito, comidas variadas y la sopa, desmenuzadas, cerdo frito, pollo frito, pollo asado, es una variedad, pollo con salsa jalapeña y el pescado. Toda esta calidad en la comida y esa esmerada atención se ha formado en un largo camino de unos 17 años, en los que doña Maritza Ordóñez ha luchado para llegar hasta aquí. Pero que muy pocos conocen su historia, habiendo comenzado vendiendo frutas en la orilla de la carretera. Lo que era tomate, chiltoma, sobre todas esas cosas, así, iba al bus a vender y después trabajé de doméstica, después trabajé en zona franca. De último decidí iniciar con un pequeño kiosquito aquí en mi casa para no dejar solo a mi hijo porque cada día que salía de las 5 de la mañana, 7 de la noche regresaba. Era un ranchito de palitos rollizos, era con zinc. Habiendo logrado poner su ranchito, su meta era vender pescado frito a los viajeros, porque tenía la idea que eso la haría superar. Pero mi ilusión siempre fue vender pescado frito porque en la carretera nunca lo vendían, ¿ves? Entonces yo dije, puede ser que este negocio pegue en la carretera, funcione en la carretera. Entonces, pues decidí poner de inicio pesca frito, pesca frito Maritza. Comenzó en un ranchito con apenas 3 colaboradoras y hoy en día genera empleo a 17 cabezas de familia. Cuando ya inicié éramos 3 nada más. Hoy en día tenemos 17 con unos parones que son los que trabajan en la cocina. Excelente servicio, buena comida bajo un gran rancho fresco sobre la carretera, ha sido la estrategia de Doña Maritza para atender a los viajeros, pero además ofrece esos antojitos nicas como los dulces, las lecheburras, rosquillitas, cajetas y mucho más. Tenemos de todos los antojos, tenemos café también y tenemos artesanía y por si acaso un vehículo se va dañando, se le falta el aceite, tenemos lubricante lo que le ofrecemos también. Ya sabe, en su viaje al norte y de regreso haga su parada estratégica para llenar su tanquecito de puro sabor nica. Deliciosas comidas, refrescos naturales y los antojitos, lo que es artesanía para los que vienen fuera del país también, que prefieren nuestras cosas nicaragüenses. Gracias. 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 Gracias.